Los invito a ver a continuación un panorama con información del partido de San Isidro. A continuación un panorama con información del partido de San Isidro. Es algo lindo, como es el Tour. Niño, familia, grandes premios. Una carrera tremenda fue San Isidro, es un lugar muy difícil de ganar porque es una pista de pasto que es un tipo europea. Donde los niveles no son exactamente iguales y el yo que hay conocedor y el que sabe conservar el lugar es el que tiene después la mejor oportunidad de los 300 a la raya. Así que hoy fue una carrera típicamente europea. La particularidad fue lo que debía ser una costumbre, es que ganó un argentino y estamos tremendamente contentos. Muy felices, extraordinarias. Realmente lo estamos viendo, no solo por la cantidad, sino por el espíritu, la onda, como dicen ahora. Realmente una onda de fiesta. ¿Qué es lo que nos importa? El Pellegrini es el clásico más importante de América Latina, pero también es una lindísima fiesta. Con una alegría bárbara, ¿no? Expectativa desde hace dos meses con este caballo, esperando esta carrera. El año pasado no la pude correr porque el caballo tuvo un inconveniente de salud y no la pudo correr. El desarrollo lo corríamos tranquilo para que corra bien, ¿no? Bueno, de los 200 a la raya, la verdad que el caballo llegó con una fuerza bárbara y la verdad que ganó chiquito, pero guapiando y como lo hace siempre él con mucho coraje. Para San Isidro, para todo el país, es la puesta en valor de este lugar, ya tiene 120 años. Una casa moderna que la hizo una familia pudiente de la época, el padre de Victoria Ocampo. Y que es una casa donde está la barranca, es tal cual la hizo Dios, con un jardín de época, que ya es histórico, que el municipio, en la parte del convenio que tiene que ver con esta casa, que fue donada a la UNESCO, fue donada a la UNESCO por parte de Victoria Ocampo en una época de inestabilidad del país, hace 40 años. Y entonces ella entendía que si lo donaba a una entidad internacional se preservaba el bien. Y bueno, hoy estamos en esto, que es entre la UNESCO, el municipio, todos los vecinos que están organizados a través de una asociación de amigos, vecinos de acá, de San Isidro y de distintos lugares del área metropolitana, cuidan de este lugar. Así que hoy es el décimo año desde que se rehabilitó esta casa. Y donde además el gobierno nacional tuvo una actitud muy buena, siendo presidente Néstor Kirchner, que fue hacer una inversión muy fuerte en el reciclado de esta propiedad. Es un trabajo especializado, tal cual se hizo también en el Museo de Pueyrredón y tal cual lo hizo al municipio, en la Quinta de los Tres Zambúes. Mirá, ¿sabés lo que me significa? Mi infancia y mi adolescencia, porque veníamos todos los veranos acá. Éramos muchos primos, lo pasábamos cañón, primas más que nada, muchas mujeres. Pero lo pasábamos re bien y era una casa que además no nos daban mucha pelota los grandes, pero nosotros nos colábamos igual. Y a tía Victoria la tenían como si fuera, viste, de un altar. Los chicos no podían pasar por la ventana cerca, porque entonces te decían que eso se la boca, que está escribiendo, que está durmiendo. Y conocí Villa Ocampo cuando vivía Clara, la que fue la última ama de llaves de Victoria. Y bueno, vinimos cuando esto estaba en una ruina y nos encargó la UNESCO a hacer el relevamiento y el primer anteproyecto para restaurar el jardín. Así que estoy muy contento porque está lindísimo el jardín, ¿no? Estamos acá en el náutico municipal San Isidro, donde tenemos base para desarrollar cada una de las actividades. Kayak, bueno, es un bote que debe tener aproximadamente 4,50, 5 metros de largo, por casi 50, 60 centímetros de ancho. Tiene un copit abierto donde la persona va dentro de la embarcación. Y bueno, con un remo de doble pala vamos remando, haciendo travesía fundamentalmente por el delta. Toda la parte de kayak nosotros la hacemos en el delta del Paraná y toda la parte de lo que es navegación a vela la hacemos en el río de la Plata. Me enteré porque mis hijos venían a la colonia de verano, al náutico, y fui a anotarlos y justo se inauguraba por primera vez náutico para adultos. Entonces ahí me anoté yo y bueno, empecé la actividad sin saber nada, absolutamente nada. Las primeras clases la hicimos en la pileta, un poco complicado remar en la pileta, pero a partir del 2009 que arrancó esto, no falté nunca y vine siempre. Intenté, probé, vi a ver si me gustaba y la verdad que nos enganchamos muchísimo, lo hacemos mi esposo y yo. Es muy divertido, estamos al aire libre, disfrutamos del paisaje, y es una actividad que jamás me hubiera imaginado que iba a ser en la vida. La estructura que tiene la municipalidad de trabajo son dos estructuras diferentes. Tenemos una estructura de invierno, una estructura de verano, la estructura del invierno trabajamos en las dos actividades, trabajamos tres veces por semana, trabajamos los martes y jueves a la tarde, se desarrollan actividades de kayak y de navegación a vela, y los sábados trabajamos por la mañana kayak y también a la tarde kayak. La diferencia es que a la mañana trabajamos con chicos juveniles y la tarde trabajamos con adultos. Hoy el Instituto de Formación da la posibilidad de, junto con la familia, este año es más grande, no entran en el Teatro del Vijo Consejo, por eso vinimos a este salón que nos prestaron, que es mucho más grande, son 185 egresados, así que con toda la familia, con sus docentes, es una ceremonia muy, muy importante para un instituto que nació hace 11 años. El Centro de Formación Profesional lo que tiene es cursos con salida laboral, algunos de un año, otros de dos, y totalmente gratuitos, con certificación oficial. Los cursos son de la idea textil, con sección de blanco hogar, después en la parte de estética tenemos cosmetología, maquillaje y manicuría, después tenemos computación, dos, tres niveles, tres niveles, porque está todo el paquete de office, operador de PC, Windows e Internet y uno que es diseñador de páginas. Estoy cruzando pintura y telar. Muy bien, me parece muy bien, la verdad que aprendemos mucho. Qué lindo es ser, porque uno puede ir a ejercer eso, yo decía que no iba a poder aprender pintura y sin embargo sí, estoy saliendo adelante. Yo doy un curso de inglés que está dividido en cuatro niveles, los niveles son independientes de cada uno, pero son consecutivos. Una persona puede elegir hacer un nivel y después continuar el siguiente o no. Para mí es increíblemente maravilloso, yo siempre se los digo, yo cuando llegue a esa edad me gustaría tener la fuerza para emprender un idioma, que lo que es un idioma, que es un esfuerzo, y aparte vienen con ganas de aprender, de divertirse, arman grupos, o sea, son gente súper solidaria. Fantástico, fantástico, la verdad que ayudan a mejorar los conocimientos de las personas en el ámbito laboral y social muy bueno. Como tengo muchas amigas que vienen por esta zona, les quiero decir que aprovechen y que vengan, porque es hermoso el espacio que les dan para nuestra edad, para distraernos, para no quedarse en la casa mirando novela, para así trabajar el bocho. Ya está abierta la inscripción, hay que ir con fotocopia del documento y certificado del título primario, secundario, terciario, analítico, lo que tenga, y llenar una ficha de inscripción, es personal. La propuesta para el 2014, si la matrícula y la inscripción nos acompaña, es abrir depilación.